y comenzamos la presentación de este libro se llama sistemas agrícolas tradicionales biodiversidad y cultura como ustedes saben y se encuentran con nosotros los tres coordinadores del mismo la moderadora a quien le voy a dar el micrófono en estos momentos es la doctora laura reyes montes quien es licenciada y maestra en antropología social por la universidad autónoma del estado de méxico doctora en antropología social por la universidad iberoamericana desde 1991 es profesora investigadora de tiempo completo de la facultad de antropología de la universidad autónoma del estado de méxico miembro fundador del cuerpo académico etnografía y sistemas culturales del agua en sea 190 su línea de investigación es enseñanza de la etnografía etnoecología y patrimonio biocultural actualmente es responsable del proyecto de investigación etnografía de la alimentación agricultura y cultura de la región serrana del valle de islahuaca méxico autora y coordinadora de varias publicaciones como la que se va a presentar en estos momentos cedo la palabra con muchísimo gusto y les doy otra vez la bienvenida gracias la ahorita bien pues buenas tardes gracias a todos por estar aquí yo quiero iniciar diciendo que para los coordinadores de este libro es una satisfacción estar aquí compartiendo con ustedes este resultado editorial que implicó aproximadamente tres años de trabajo la idea del libro inició en el 2014 en el marco del noveno congreso mexicano de etnobiología celebrado en san cristóbal de las casas chiapas y se terminó de imprimir en septiembre del 2018 por este colegio mexiquense por tanto queremos agradecer públicamente a la coordinación de investigación del colegio por su apoyo e interés en respaldar este proyecto editorial y desde luego a todas las personas de las áreas y departamentos que con calidad y arduo trabajo hicieron posible esta obra y hasta la fecha nos siguen apoyando con la difusión en lo personal considero pertinente solo leer tres breves párrafos de los agradecimientos que se encuentran en esta obra por el significado que estos representan para los coordinadores la presente obra llegó a su extraordinaria consumación gracias a la colaboración y participación de muchas personas comprometidas con su trabajo con su profesión y con la sociedad especialmente queremos agradecer a nuestra querida maestra doctora alba gonzález jacome quien con su entusiasmo y compromiso nos transmitió por medio de sus enseñanzas el interés en los estudios sobre la agricultura y la alimentación en méxico en particular también queremos agradecer a la doctora beatriz albores zárate investigadora de esta institución quien también nos respaldó académicamente con una valiosa contribución a la obra y finalmente y como un homenaje póstumo dedicamos esta obra a la memoria de la doctora silvia del amo rodríguez quien se caracterizó entre otros aspectos por realizar trabajo directamente con las comunidades campesinas en el desarrollo de sistemas alternativos de manejo de recursos naturales en zonas tropicales de méxico que descanse en paz y después de estos agradecimientos que nos quedaría pediente mucha gente nombrar a todas y cada uno de ellos que nos apoyaron iniciaríamos dando a conocer el programa de esta presentación y la dinámica del mismo tenemos como invitados y como primer comentarista al doctor césar martínez mejía profesor investigador del colegio mexiquense tenemos como un segundo comentarista la doctora maría cristina chávez mejía que es profesora investigadora del ICAR de la uaem que es el instituto de ciencias agropecuarias y rurales posteriormente daremos la posibilidad al público presente para que hagan sus preguntas y comentarios sobre dicha presentación y los doctores Sergio Moctezuma Pérez y doctor José Manuel Pérez Sánchez que están aquí al frente que son también parte de los coordinadores del libro darán respuesta a las inquietudes y bien pues sin más preámbulo le vamos a dar la palabra al primer comentarista y me voy a permitir leer también su ficha curricular y a quien también le agradecemos infinitamente aceptar ser comentarista del libro el doctor raimundo césar martínez garcía es licenciado en historia por la uaem y doctor en estudios mesoamericanos de la unam desde el 2006 es profesor investigador de tiempo completo del colegio mexiquense es miembro del sistema nacional de investigadores y cuenta con reconocimiento de perfil prode sus actuales líneas de investigación son historia indígena prehispánica y colonial del centro de méxico análisis histórico y filo y filológico de códices y manuscritos de tradición indígena entre sus publicaciones más recientes están elementos de la cosmovisión indígena mesoamericana indispensables para un desarrollo viable en 25 años de investigación en ciencias sociales y humanidades del mexiquense en el 2012 y piedras y papeles vestigios del pasado temas de arqueología y en la historia de mesoamérica publicado por esta institución en el 2017 agradecemos nuevamente y le damos la palabra muchas gracias buenas tardes pues agradezco a la doctora laura reyes montes la invitación para participar en la presentación de este libro sistemas agrícolas tradicionales biodiversidad y cultura bueno así como a todos ustedes por acompañarnos esta tarde en esta casa toluca del colegio mexiquense sede de varias de nuestras actividades de difusión académica en las siguientes líneas voy a exponer los datos generales sobre la edición de esta obra reseñaré en forma muy breve su contenido con énfasis en las ideas y contribuciones centrales de cada autor y finalmente expongo un punto de vista sobre su contenido y haré una invitación a ustedes bueno sobre la presente edición del libro sistemas agrícolas tradicionales biodiversidad y cultura surgió a raíz del simposio sistemas agrícolas tradicionales de origen mesoamericano que se realizó en el noveno congreso mexicano de etnobiología llevado a cabo en 2014 en san cristóbal de las casas chiapas la discusión en el simposio enriqueció las ponencias las cuales junto con textos adicionales se propusieron para su publicación en el colegio mexiquense la iniciativa recayó en los doctores laura reyes montes jose manuel pérez sánchez y sergio moctezuma pérez quienes compilaron los trabajos organizaron la estructura de la obra cuidaron la oportuna atención de los autores a las observaciones resultado del proceso de dictaminación por pares ciegos y dieron seguimiento a la formación editorial de la obra esta última a cargo del licenciado Luis Alberto Martínez es decir, fue un trabajador creo que los libros colectivos suelen implicar para los coordinadores un esfuerzo extra porque no es sólo la atención del texto propio sino de forma muy cuidadosa el de otros colegas esta obra se enmarca en el estudio de la agricultura mesoamericana el cual arrancó de acuerdo con los coordinadores del libro desde la década de 1920 y generó discusiones sobre los orígenes de la civilización del urbanismo y de la evolución social y más tarde sobre el campesinado y la cuestión indígena el tema de la agricultura es relevante en la actualidad debido a que las sociedades rurales de nuestro país están inmersas en transformaciones económicas políticas sociales, culturales y biológicas destacan que por supuesto también han afectado los sistemas agrícolas tradicionales en este sentido los coordinadores de la obra plantean que es importante reconsiderar el estudio de estas prácticas agrícolas para revalorar su importancia y contribución en la mitigación del impacto ambiental su importancia agroecológica y la carga sociocultural que soporta la reproducción de los sistemas agrícolas este libro es respuesta a dichas preocupaciones bueno en cuanto al contenido el libro cuenta con alrededor de 225 páginas comienza con una presentación por parte de los coordinadores enseguida una breve nota de introducción a cargo de la doctora Alba González Jácome a quien ya se hizo referencia la doctora González Jácome pues es una de las grandes autoridades en la materia en el estudio de la agricultura en nuestro país de la cuestión de las sociedades rurales de México en fin hemos tenido la fortuna también de que nos acompañe en el colegio mexiquense de forma previa y ella realiza una breve nota de introducción donde pone también el punto los puntos medulares del propósito también de la obra yo creo que fue pues algo como diríamos muy honroso contar con la participación de la doctora González Jácome que además es una persona muy generosa con su saber en la introducción la doctora González Jácome destaca a la agricultura como la actividad económica que permitió el surgimiento de la civilización en diversos pero acotados puntos del planeta señala que la agricultura tradicional ha sido caracterizada al presente como una actividad que no genera ganancias tiene una escala muy pequeña no es intensiva reproduce formas de organización del trabajo de tipo familiar es en gran parte manual y no se dirige al mercado aspectos que señala pueden ser parcialmente ciertos pero que han sido retomados sin discusión ni base científica por gran parte de los tomadores de decisiones quienes aplican políticas en su detrimento sustituyendo este tipo de agricultura por otros de carácter extensivo mecánico y a base de monocultivos sin tomar en cuenta los impactos ambientales culturales y en la salud humana este libro señala la doctora González Cácome es importante porque mantiene el interés por los grupos humanos más desfavorecidos mueve a cuestionar la visión de los agricultores de pequeña escala como un resabio del pasado que debe desaparecer y finalmente porque registra información sobre los agricultores tradicionales sus relaciones con la economía sus conocimientos y manejo de los recursos naturales sus formas de organización social y su carga cultural bueno el primer capítulo la antropología mexicana y la agricultura tradicional breve historia dilemas y perspectivas de la doctora González Cácome define a los sistemas agrícolas de origen antiguo también conocidos como tradicionales como cito aquellos en que la fuerza de trabajo es familiar y la producción se dirige tanto al consumo familiar como al mercado apoyan una parte de la alimentación con que cuentan las familias están articulados a festividades y ceremoniales religiosos o civiles donde participa la comunidad y a una visión del mundo compartida por los miembros del grupo a pesar de ser sistemas de escala pequeña y media pueden ser altamente productivos enseguida la autora enumera los sistemas agrícolas tradicionales en México de los que se tiene registro histórico entre ellos huertos milpas terrazas zonas intercaladas dentro del bosque agroecosistemas con regadío permanente humedales y pantanos entre otros presenta una síntesis de dos problemas básicos en el estudio de la agricultura tradicional primero los orígenes de la agricultura tradicional en México retoma la literatura clásica sobre el tema más o menos lo que sabemos es que el cultivo del maíz inició hacia el 9000 antes de nuestra era probablemente en una región cercana a la cuenca media del balsas aunque se han hecho también trabajos en la zona de Tamaulipas en Oaxaca en el valle de Tehuacán pero este parece que la zona del balsas al menos para el maíz es una de las más promotadoras en estos estudios y dos los aspectos del agroecosistema tradicional de huertos y de milpa la autora concluye señalando que una de las características de los sistemas agrícolas tradicionales es su resiliencia es decir su resistencia ante los peligros y factores externos su permanencia a través del tiempo lleva más de 10 milenios en adaptación a numerosos cambios esto gracias a que la agricultora ha tenido en sus manos el control de las semillas y de la fuerza de trabajo que es familiar y no pagada no obstante al presente el control de las semillas por parte de las transnacionales y la falta de fuerza de trabajo familiar por emigración de sus miembros y la monetarización de la vida familiar entre otros factores ponen gran presión sobre el modo de vida de las sociedades rurales el capítulo segundo agricultura de terrazas en Calixlawaca Estado de México de José Manuel Pérez Sánchez y Juan Jesús Velasco Orozco ahí se retoman la propuesta de González Jacome de que la agricultura mexicana es resultado de un mestizaje agrocultural tiene características prehispánicas y españolas cuya cuyos elementos son una tradición histórica también sirvió para el surgimiento del Estado la civilización y las altas densidades de población en Mesoamérica además generó excedentes que desarrollaron el urbanismo y la especialización agrícola con la llegada de los españoles se acrecentó el conocimiento agrícola la tecnología las plantas y se introdujeron los animales de tiro los autores enumeran los diversos sistemas agrícolas que se practicaban en el área de Mesoamérica muchos de los cuales aún se practican entre ellos el sistema intensivo de secano con dos subtipos las terrazas que se refieren a construcciones con paredes de sostén de piedra o adobe estrechas empleadas en laderas empinadas y los bancales es decir cuando el suelo es retenido mediante bordos los cuales son más anchos que las terrazas y se emplean en laderas más suaves ambos se utilizan para proteger el suelo contra la erosión guardar humedad y acumular aluvión en el caso de las terrazas su construcción y mantenimiento requiere de grandes insumos de mano de obra estos sistemas están presentes en Kalishlawaka los autores comienzan por ubicar el área de estudio reseñan las noticias previas aportadas principalmente por arqueólogos y enseguida ubican tres zonas altitudinales para su estudio la ladera baja que va del río Tejalpa al actual museo arqueológico de la zona la cual no tiene terraceado la ladera media que va del museo a la zona donde inicia la pendiente más abrupta con presencia de terrazas y bancales y la ladera alta que va de la pendiente abrupta a la cima del cerro de Tenismo y se prolonga hacia el cerro de San Marcos me parece con terrazas angostas y pocos bancales en la parte alta los elementos que componen a las terrazas agrícolas son por un lado el muro de contención en su base la zanja en su base para drenar escurrimientos y acumular hojarasca y la vegetación propiamente este sistema de terrazas es muy antiguo y sigue en uso parcialmente por lo que se propone los autores proponen reconsiderar su aprovechamiento para un manejo sustentable de las laderas del cerro de Calixtlahuaca ya que coadyuvan en la seguridad alimentaria de las familias campesinas y por sus características permiten contener los procesos erosivos de las laderas y conservar el ambiente cuando uno visita la zona arqueológica son visibles estas terrazas muchas de ellas a simple vista desde la parte baja del cerro y uno de los puntos que se menciona es que se requiere de una cantidad enorme de mano de obra para su edificación y mantenimiento al presente muy pocas de ellas están en uso pero eso nos da una idea de la población prehispánica que habitó la región y además uno de los elementos también que el estudio apunta es que pues finalmente estas siguen en uso se han reutilizado creo que ahí también los estudios históricos aportarían mucho porque sé que el pueblo de Calixtlahuaca en tiempos del porfiriato esto a partir de información de archivo tuvo el problema de que el pueblo perdió mucho frente a los ranchos mucho terreno cultivable y entonces volvieron a cultivar las laderas aprovechando las terrazas prehispánicas pero las modificaron muchas de ellas fueron ampliadas muchas de ellas fueron fusionadas eso lo comentó Michael Smith pero el saber a qué se debió fue en parte a través de lo que vemos en los archivos de cómo la presión sobre las tierras llevó a volver a reactivar el sistema de terrazas bueno el capítulo tercero la milpa como sistema de abasto alimentario sostenible de Laura Reyes Montes Angélica García Bustos y María Madrazo Miranda estudia la relación entre la Virgen de la Asunción y el ciclo agrícola del maíz en Santa Ana Ishtaguaca Estado de México asimismo a partir del trabajo de campo en la comunidad se describe la preparación de los terrenos la siembra el abonamiento escarda y deshierve así como la cosecha de los productos vegetales de la milpa y su aprovechamiento en la alimentación si bien existen rituales para acompañar o propiciar el desarrollo de las plantas las autoras centran su atención en la fiesta de la Asunción el 15 de agosto conocida en el lugar como la fiesta del maíz cuando se agradece por los primeros frutos de la milpa y se acostumbra adornar la planta de maíz con flores de la región esta festividad es minuciosamente descrita y examinada tanto en las relaciones sociales que en ellas se generan como en el mundo de creencias que las animan finalmente se recuperan a partir de los testimonios orales los tipos de plantas que se aprovechan de la milpa y su uso gastronómico todo ello muestra del legado histórico y de la interrelación de las poblaciones campesinas con su entorno natural además en la zona Amazawa una zona que requiere de muchos estudios ¿verdad? y que con trabajos como este pues vamos a tener se nutren de bibliografía para otro tipo de trabajos etnográficos antropológicos históricos y bueno este tipo de trabajos que diríamos son estudios de caso también nos apoyan mucho para las historias locales las monografías municipales ¿no? En el trabajo biodiversidad y alimentación en huertos familiares del suroeste de Tlaxcala Sergio Moctezuma Pérez comienza con el planteamiento de que la alimentación de los seres humanos más allá del proceso biológico y nutritivo que implica engloba diversos patrones y procesos que transforman el simple acto de conseguir preparar y consumir los alimentos dice se trata más bien de una clara manifestación de la cultura con esta premisa el autor realiza un estudio del uso y aprovechamiento de los huertos en San Francisco Tepeyanco localidad al sur de la ciudad de Tlaxcala con apoyo en el trabajo etnográfico y estudios previos en la región analizó ocho huertos entre 2008 y 2012 destacando continuidades y cambios por ejemplo notó la reducción del tamaño de los huertos la menor presencia de animales de corral y de trabajo y el abandono de la tecnología del riego de los años 80 al presente hubo un cambio cualitativo pues las especies cultivadas antaño base de la alimentación decrecieron y en los huertos contemporáneos prevalecen plantas destinadas al ornato en menor medida para la alimentación estamos hablando de frutales plantas que no requieren necesariamente de un trabajo de cuidado anual constante o condimento también se cultivaron condimentos medicinas en menor medida y otras destinadas al comercio es decir los huertos se encuentran en un proceso de transformación hacia jardines esto se debe a que la población ha incrementado sus posibilidades económicas y adquiere una dieta más característica de las sociedades urbanas que la que antaño tenía los propietarios prefieren obtener su subsistencia a partir del dinero de sus empleos que de la agricultura los hijos de los antiguos hortelanos son profesionistas o trabajadores que ya no se interesan por los huertos y desconocen ya cómo trabajarlos es decir hay una pérdida del conocimiento ecológico tradicional no obstante el autor señala que aún es posible revitalizarlos si se recoge y transmite el conocimiento ecológico tradicional y se discute la posibilidad de impulsar un recetario campesino para aprovechar el potencial económico y no sólo nutritivo de las especies presentes en el huerto en aspectos adaptativos del maíz de temporal en una zona lacustre de altura el caso de San Mateo Atenco Estado de México texto de Beatriz Salvores se exponen desde una perspectiva etnográfica los recursos adaptativos del cultivo del maíz en la zona lacustre del Alto Lerma en el caso de estudio que presenta es el municipio mexiquense de San Mateo Atenco representativo de los pueblos ribereños de la zona media del antiguo Matlatzinco al menos de su desarrollo hacia la última etapa de la laguna de Lerma donde se empleó con intensidad hasta la década de 1970 el sistema agrícola de humedad y temporal con base en los cuales se cultivó el maíz así como otras especies con fines analíticos la autora divide el ciclo agrícola relativo al sistema de humedad y temporal en cinco fases uno preparación del terreno dos sembranza tres deshierve mateado alumamiento y extracción de cañuela cuatro cosecha y cinco levantamiento de rastrojos la etapa de siembra comienza en marzo y abril y concluye con la cosecha y el levantamiento de rastrojos hacia octubre y noviembre en su trabajo expone no sólo la forma de realizar el cultivo y cuidado de las plantas también da un puntual seguimiento a las fiestas del calendario religioso que se vinculan con el trabajo agrícola tales como la virgen de la candelaria la santa cruz la asunción y el día de muertos entre muchas otras presenta una tabla mucho más minuciosa en el texto el maíz es sagrado es nuestro sustento la dimensión simbólica y ritual en la agricultura tradicional desde una perspectiva transdisciplinaria María Cristina Núñez María Isabel Castillo y Zulma Amador destacan desde la dimensión simbólica el lugar del maíz como eje de reproducción sociocultural de las poblaciones campesinas en la bioregión del centro de Veracruz zona situada en las laderas entre la costa y la región montañosa el trabajo se nutre de testimonios relatos narrativas y situaciones etnográficas que muestran la presencia de la cultura del maíz en la región donde bueno además es también una zona muy importante a nivel mesoamericano por ser pues el área olmeca una de las de las zonas de manifestación de la civilización mesoamericana más tempranas donde la iconografía del maíz también aparece por primera vez el trabajo entonces este cultivo el maíz está en riesgo de perderse por los productos transgénicos señala de esta manera se exploran las expresiones locales de la fiesta de San Isidro Labrador donde se realiza la bendición de las semillas pero el maíz está presente en todo el ritual religioso como sostén de la vida fuente de alimentación y medio de relación entre el ser humano y el territorio también se abunda en testimonios en torno a la milpa sobre el cuidado de la siembra las nociones sobre los agroquímicos los rituales y creencias en torno a la cosecha y la importancia de la milpa entre otros como epílogo a su colaboración las autoras cuestionan el paradigma de progreso capitalista en el cual la actividad productiva deja de lado la dimensión simbólica del cultivo de la tierra no obstante plantean la siembra del maíz y la milpa el trabajo campesino y la agricultura tradicional pueden ser caminos hacia una modernidad alternativa donde la actividad agrícola tradicional puede ser revalorada desde una perspectiva distinta a la del paradigma desarrollista y bueno también este texto es muy rico de leer porque las autoras dejan la pluma dejan el testimonio directo también de los campesinos de cómo ellos conciben la actividad agrícola los rituales las nociones que sobre el maíz tienen y sobre los cambios voy a leer unos citas completas o algunos extractos de ellas por ejemplo sobre la siembra de las semillas dice dice el dice el agricultor somos pocos los que sembramos esta sagrada semilla la mayoría nos hemos ido acostumbrando a lo más fácil a lo más cómodo que es ir por tortillas a la tienda pero la tortilla de mano es muy sagrada nos ayuda mucho en el organismo después hablando de la milpa dice mi alma se siente como la guía del chayote que se retuerce la milpa es el punto de convivencia la fiesta de la vida el frijol se entrelaza con el maíz así se enlazan las relaciones familiares y conviven la misma situación pasa en la milpa también una nota sobre el uso de los agroquímicos ahora fumigan el monte entonces toda hierbita también se va perdiendo porque ahorita hay un veneno que le dicen musiatol ese huele muy feo con perdón de usted huele animal muerto y después que la abonada de veras ciertamente no lo come la hormiga no lo come el ratón nosotros iba se ahorra dinero se ahorra trabajo pero no se fijan lo que perjudica la tierra no se fijan en lo que perjudica la tierra en el siguiente texto se titula las prácticas tradicionales como patrimonio biocultural capital sociocultural para recuperar la producción primaria local de autoría de Enrique Hipólito Romero se aboca a los sistemas agroforestales tradicionales considerándolo los medios productivos más importantes de Mesoamérica y plantea la necesidad de retomarlos como base para el rescate del patrimonio biocultural con el cual se podría incidir favorablemente en la soberanía alimentaria y la conservación de la agrodiversidad la estrategia que el autor propone para acrecentar el patrimonio natural se fundamenta en establecer sistemas agroforestales bajo cuatro puntos orientadores uno las prácticas tradicionales constituyen la expresión refinada de la relación relación hombre naturaleza dos los recursos bioculturales son el insumo clave para la reivindicación del conocimiento local y la redignificación de las personas que ahí habitan tres la restauración ecológica productiva es un instrumento para la recuperación del patrimonio biocultural cuatro las empresas comunitarias rurales son clave para asegurar su permanencia procurando una relación más justa entre otros actores de las agrocadenas los grandes retos que señala para lograr esto son cómo conjugar el saber científico y la sabiduría ancestral esto para enraizar el proceso y asegurar su apropiación y cómo llegar a establecer un verdadero diálogo de saberes enseguida procede a delinear los componentes necesarios para el proceso de reapropiación de los sistemas agroforestales tradicionales su primer componente son los recursos bioculturales el segundo la restauración ecológica productiva y el tercero las iniciativas empresariales comunitarias la propuesta del autor concluye subrayando que la pluralidad y el multiculturalismo son las vías para construir un proyecto alternativo finalmente el capítulo procesos agrícolas sustentados en servicios ecológicos y manejo de recursos naturales en una comunidad del subtrópico mexicano de José Isabel Juan José Gonzalo Posas y Juan Manuel Pérez señalan que los servicios ecológicos son el producto de las funciones de los ecosistemas que benefician directa o indirectamente a los seres humanos el conocimiento de estos factores que incluyen clima, agua, suelo y vegetación locales ha permitido la pervivencia de las comunidades campesinas la investigación realizada por los autores entre 2014 y 2015 en Progreso Hidalgo en el municipio de Villa Guerrero al sur del Estado de México tuvo el fin de conocer en este lugar la diversidad y localización de los recursos naturales existentes en los ecosistemas terrestres y acuáticos los procesos agrícolas de riego y temporal y el análisis de la agrodiversidad tuve un problema grave solo imprimí las primeras ocho hojas de mi trabajo pero no se preocupen me lo yo puedo terminar no algo pasó algo grave pasó bueno pero en este trabajo centrado en una población del sur del Estado de México pues los autores se dedican a ver precisamente cada uno de estos factores el suelo el agua los recursos bióticos y también las relaciones sociales que se tejen en la comunidad y encuentra un panorama más halagüeño respecto a otros estudios que les he comentado ellos ven que por ejemplo en una de las conclusiones que el manejo de estos saberes tradicionales no tiene que ver con el nivel educativo de las personas es decir él observa que todavía los niños los jóvenes la gente joven los ancianos son portadores de ese saber y lo aplican también que encuentra que ese saber se ha transmitido de manera oral de generación en generación y ese lazo no se ha roto sigue funcional y también encontró algunas peculiaridades este diríamos tecnológicas ¿no? en la región por ejemplo yo no me llamó la atención el empleo que hace de las rocas dice las piedras como un recurso ¿no? y dice uno como un recurso bueno en la forma de que ahí las aprovechan es también para la humedad para contener humedad bueno este este es el contenido en general del libro yo quisiera concluir tengo que tengo que hacerlo diciendo que de mi lectura yo este hubiera propuesto otra organización de los temas digo este cada lectura es una mirada ¿no? y encuentro por un lado textos de carácter histórico y teórico sobre el tema de la agricultura tradicional el texto por ejemplo de la autógrafa González Jácome que va al inicio tiene esas características ¿no? nos introduce en el tema de la agricultura de su importancia a nivel mundial en este en el su desarrollo en México pero además sobre los conceptos fundamentales entre los estudiosos de estos temas después agruparía el resto de los textos en dos grandes preocupaciones por un lado el registro del ciclo agrícola y las implicaciones ideológicas que este tiene porque se detienen a trabajar con los rituales con las festividades muchas de ellas pues son del santoral católico pero la relación que tienen con momentos del ciclo agrícola para propiciar la lluvia para propiciar la fertilidad de las semillas para agradecer sobre las cosechas y los frutos tiernos o maduros entonces ese estudio de la parte ideológica ligada a la forma de sustento de la gente sería otro de los grandes temas y finalmente veo un conjunto de estudios de caso que desde perspectiva de la desde la perspectiva etnográfica pero con un gran conocimiento también de pues lo que es la flora la fauna yo no conozco el perfil profesional de cada uno de los autores pero se ve que le tuvieron que entrar ahí a la botánica a la biología a otros aspectos con estos conocimientos nos muestran cómo cómo se desarrolla al presente la agricultura tradicional qué aspectos de qué aspectos de ella permiten su subsistencia o cuáles están marcando su crisis porque hay los casos son distintos en algunos la agricultura tradicional todavía es la base significa la base alimentaria de las poblaciones y en otros está siendo abandonada y no se ha podido enganchar como un motor económico para las regiones en el caso por ejemplo del artículo sobre los huertos en Tlaxcala pero en común yo diría dentro de estos tres grupos de trabajos todos tienen una característica en común que me encantó el afán propositivo ninguno de los autores dejó de lado al final en sus reflexiones algún punto en el cual en el cual pudieran dejar la más bien dejaban claros puntos con los cuales la agricultura tradicional puede llegar a ser viable e importante no sólo para las comunidades sino algunos aseveran para la seguridad alimentaria de la nación esta perspectiva presentada con los datos porque no es así como un buen propósito sino presentada con algunos elementos que muestran que es necesaria por el empobrecimiento de las dietas por cuestiones de salud que ahora estamos enfrentando por la pobreza en que vive una buena parte de la población que se dedica al campo reactivarla no suena como algo disparatado desde la lectura que hacemos de estos trabajos entonces pues yo invito al público a acercarse a esta obra también es de fácil lectura porque aunque utiliza términos de especialistas estos términos se aclaran de manera oportuna sobre el texto entonces será útil para los especialistas para el público en general no especialista pero preocupado por qué come o de dónde vienen sus alimentos y esperemos también pues para los tomadores de decisiones porque hay estudio de casos específicos que darían pauta para lo que también muchos de los autores plantean para proponer políticas públicas para hacer una política para el campo a la altura de las necesidades y de los retos que ahora se enfrentan bueno pues eso sería todo muchas gracias y enhorabuena felicidades muchas gracias al doctor Raimundo César Martínez García y bien pues ahora le vamos a dar la palabra a nuestra segunda comentarista María Cristina Chávez Mejía ella es ingeniera agrónoma fitotecnista por la Universidad Autónoma del Estado de México y es maestra en ciencias en agricultura medio ambiente y desarrollo por la Universidad de Inglaterra de Is Inglia perdón y es investigadora actualmente del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México las áreas de investigación son paisajes y territorios campesinos agrobiodiversidad y etnobiología a lo largo de su carrera como investigadora ha recibido apoyo financiero no solo por parte de la OAM sino también por CONACYD la CEP sino también en las Naciones Unidas para la realización de varios proyectos y en general ha publicado varios libros y varios artículos científicos agradecemos también doctora el apoyo para ser comentarista de la obra bienvenido ya se ha encendido así se había verdad buenas tardes y les ofrezco una disculpa llegué bueno muy tarde pero la idea es llegar antes pero salió todo lo contrario no esperaba que las calles de algunas calles del centro de Toluca estuviesen bloqueadas entonces mis disculpas pero aquí estamos en primer lugar pues agradezco la invitación de los coordinadores del libro a presentar este libro a comentarlo para mí me gusta mucho estos temas siempre me han apasionado como ingeniera agrónoma pues me desvié un poco de las cuestiones técnicas de mi carrera y me fui más a los aspectos sociales y culturales es así que pues desde mi licenciatura me interesó documenté el uso de las plantas no cultivar es una comunidad más agua por medio de la etnobotánica y así la maestría y doctorado pues fueron así paisajes y territorios campesinos este libro pues del título sistemas agrícolas tradicionales biodiversidad y cultura nos presenta en sí el título nos atrae porque la agricultura se ve como un sistema eso para mí es muy importante porque no la agricultura no solamente es un terreno agrícola donde se manejan los recursos naturales donde se emplea la mano de la gente para su cuidado para obtener producción sino que es la agricultura va más allá de este terreno de cultivo implica relaciones sociales de género por ejemplo de en este libro nos documentan mucho nos han hablan muchos de las cuestiones de cohesión social de solidaridad que están inmersos en estos sistemas agrícolas y así que vemos que sistemas agrícolas donde se conjuga la biodiversidad la biodiversidad y la cultura la biodiversidad es tema de gran interés recientemente ante la crisis ambiental que se está viviendo desde la o que nos dimos cuenta desde la mitad del siglo pasado anteriormente teníamos la noción de que por medio de la ciencia y la tecnología podíamos controlar y hacer lo que quisiésemos con el ambiente pero ya nos dimos cuenta que no entonces este libro nos invita a reflexionar sobre lo que hemos hecho con la agricultura tradicional la hemos dejado a un lado pero sin embargo este libro documenta lo valioso que es desde visto como un sistema de esa relación que establece la gente con la naturaleza con su ambiente pero también como particularmente con cierto tipo de biodiversidad y aquí el libro nos documenta que precisamente nuestro país tiene una riqueza de sistemas agrícolas gracias a su diversidad tanto ambiental de cuestiones climáticas topográficas pero también a la diversidad cultural y esto se refiere al producto de esa relación entre la gente con su ambiente con naturaleza que da como resultado esta diversidad de entendimientos del ambiente que produce estos sistemas agrícolas en el cual el libro documenta solo algunos en nuestro país que hay muchos sistemas agrícolas y esta precisamente esta foto pues es ilustrativa de esa biodiversidad que ahora en los sistemas agrícolas nos llaman agrodiversidad un tema también de estudio que no solo implica la diversidad de cultivos sino también la diversidad asociada como las arbences las plantas que son utilizadas dentro de las plantas dentro de los terrenos de cultivo y también aquí hay una asociación de cultivos esta precisa refleja la diversidad la diversidad agrodiversidad un tema que también nos invita a estudiarlo porque refleja finalmente es el resultado de esta relación histórica de la gente con la sociedad con su ambiente perdón con la naturaleza con su ambiente como ya lo dijeron entonces trataré de abordar algunos puntos que a mí me llamaron la atención además de los que expresó el doctor este Raimundo la introducción pues sí nos invita a que sigamos reflexionando sobre las cuestiones de los sistemas tradicionales pero ¿dónde surge esta la agricultura tradicional? nos preguntamos aquí nos pregunta la doctora González Jacome en el primer capítulo la agricultura tradicional pues surge de esa relación de prueba y error con el ambiente de la gente y precisamente surge a partir de la domesticación y de la dispersión de las plantas cultivadas de por sí en sí que implica la domesticación preguntémonos qué implica la domesticación de las plantas y sobre todo de la dispersión en este capítulo nos invita yo lo voy a decir a que integuemos más precisamente sobre esos procesos de domesticación que hacen de que nos apropiamos nosotros biológicamente culturalmente de algo que está en este caso de las plantas de su domesticación que implica la domesticación además de mejorar las plantas para obtener características que a nosotros nos interesan como en el caso del maíz que nos interesa pues toda la planta pero en sí lo vemos desde los granos y la dispersión que implica la dispersión de las plantas cultivadas ir de un lugar a otro entonces a partir de esta inicio de la agricultura tradicional surgen dos sistemas aquí en México que es la milpa y los huertos la autora propone algo que a mí me llamó mucho la atención de dónde surgen los huertos los huertos en sí eso es una diversidad es un generalmente se los entendemos como el terreno aledaño a la casa de las familias rurales donde hay una diversidad de plantas y de animales en sí es una riqueza biológica pero estos que persistan hasta nuestros días pues se originaron a través de que la gente pues comía frutos que le gustaban le agradaban y dejaba los desechos ahí por donde iba entonces se dieron cuenta mediante la observación pues que surgía entonces así poco a poco fueron incrementando el número de plantas especies para conformar los huertos y el maíz este maíz que ahora es de importancia no solamente en México sino a nivel internacional solamente en América Latina tenemos más de 100 razas de maíz y en México tenemos 64 y a nivel mundial pues existe ya hasta en Turquía es una planta pues muy 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 con gran plasticidad se adapta a diferentes ambientes de donde surgió este maíz pues aquí nos documenta que surgió del teocintle si el teocintle que por después de una mutación una gran mutación pues dejó descubierto ese grano que ahora nosotros consumimos eso permitió que la que el proceso de domesticación y diversificación pues se facilitará para las culturas mesoamericanas ya lo bien dijo el doctor Raimundo que se cuenta pues dentro del estado de Guerrero y Estado de México como la zona donde se encuentran poblaciones densas del teocintle o sea que está esto es importante como recurso genético porque ahí está el teocintle es increíble es increíble el maíz no sé si ustedes hayan dado cuenta cortan una planta de maíz y ya no crece y ahí se muere ¿no? pero el teocintle que creen que tiene hasta la capacidad de ramificarse es increíble la cortan y se ramifica es una planta pues a mí me parece increíble pues ahora es de interés también para el gobierno de México conservarla entonces este capítulo nos invita a conocer este trayecto de domesticación y dispersión de las plantas y también llama la atención que plantas que se empezaron a domesticar como el agave los magueyes y los nopales y el guaje aún los tenemos presentes en los huertos familiares incluso el guaje sí no sé si lo conozcan pero pues es este muy importante muy importante y es una especie que sigue contribuyendo a la economía a la economía de las familias rurales y también pues a la conservación de estas plantas se conserva la diversidad a través de su uso y nos presentan si este capítulo estos dos la milpa ¿no? ¿qué es la milpa? la milpa pues es el arreglo de varias especies pero cuyo eje es el maíz puede haber como aquí tenemos en la fotografía la calabaza pero puede haber haba aunque el haba ahora es muy importante en México como dice la autora no sé originaria de México ha sido introducida y ya culturalmente la apropiamos hay gran diversidad de haba entonces es una regla en policultivo varias especies de cultivo de especies de plantas en un solo terreno pero tiene que estar en maíz y también nos hace referencia que no solamente veamos a los cultivos en la milpa sino veamos a las arbences las arbences son plantas que crecen que no se siembran pero que crecen por el mismo manejo de cultivo pero que son muy útiles nosotros seguramente casi todos hemos comido los quelites especies de quelites como en general las plantas tiernas son los nabos las vinagreras etcétera que también se documenta su uso en otros capítulos entonces este capítulo pues es muy interesante porque nos invita a ver los orígenes y de dónde provenen estos huertos y la milpa que afortunadamente persisten hasta nuestros tiempos en el segundo capítulo la agricultura de terrazas de Calixtlavoaca pues se documenta este manejo manejo de estas importante sobre todo en nuestro país que tiene una orografía pues accidentada entonces la existencia de las terrazas permite el cultivo de plantas las terrazas pues son muros de contención que contienen en laderas en este con pendientes que contienen hacen que contengan eso es lo que roler retengan y lo cual permite el cultivo en Calixtlavoaca pues son los los muros de piedra o de de lodo que tienen que son los este el otro nombre mete panzles o algo así si son enladoras más suaves entonces esto también llama la atención que desde que surgieron que se estima de 950 mil 500 años después de Cristo todavía persisten y ahí todavía si vemos por ahí en Calixtlavoaca pues se ven ahí dibujados algunas de las terrazas aunque también como se documenta algunos campesinos todavía las practican y esto permite también la existencia igual del maíz del maíz y de lava y de algunas otras plantas sobre todo de como se estructura arbórea también se utilizan para retener el suelo y formar parte de esas terrazas entonces en estas terrazas vemos tres componentes que son los muros la este la la vegetación y la las muros de contención y las zanjas también hay zanjas eso es muy importante documenta lo importante de las zanjas estas cuestiones de temporal que sirven también para almacenar agua y también almacenar sedimentos de suelo que se arrastran por la lluvia entonces después hay cierta época del año de la gente por eso se implica mucho trabajo humano tiene que vaciar estas desasolvar estas zanjas pero no tiran los residuos sino sirven como abono y también mediante un manejo adecuado pues permite el riego del terreno para sembrar entonces también es un importante documenta que algunas plantas por ejemplo nativas como el capulín el tejocote y el maguey también forman parte de estas terrazas entonces no solamente persiste el conocimiento tradicional sino también algunas plantas locales bueno de México como capulín y tejocote y también nos documenta que se cultivan diferentes tipos de maíz y también el frijol del frijol que también es importante en diversidad aquí en nuestro país el tercer capítulo de la milpa como sistema de abasto alimentario sostenible el caso de Santana Islahuaca de Laura Reyes Montes Angélica García Bustos y María Madrazo Miranda pues nos invita a conocer más a la milpa de Santana Islahuaca es igual una milpa un manejo de policultivo pero ahí la importancia de la milpa la rescatan a través de la celebración de la fiesta de la Asunción el 15 de agosto que es una fiesta comunitaria donde se manifiesta la cohesión social pero también se hace presente los productos de la milpa en la preparación de alimentos entonces vemos esta relación que hay de la milpa con las actividades comunitarias las celebraciones comunitarias anterior a esta celebración del 15 de agosto también a nivel familiar es importante la milpa porque la gente coloca flores como una manera de agradecimiento por la cosecha de los elotes pero también por una forma de petición por un buen temporal entonces también se ve aquí en esta cuestión del temporal es muy importante acuérdense que también este libro documenta la relación que hay en las condiciones ambientales para la existencia de los diversos sistemas agrícolas en este caso pues se manejamos se documenta una agricultura temporal aquí coincide con las condiciones similares de Toluca donde mayo junio son épocas críticas para el maíz en estos y en agosto pues ya se agradece por los elotes entonces también aquí nos documenta que no solo a milpa es una celebración a nivel como internacional sino también familiar y pues se comparten los alimentos que la gente que las mujeres que los hombres los abuelos los niños cuidaron para tener presentes estos recursos en la celebración del 15 de agosto pues ofrece en términos numéricos hay cultivos y quelites hay ocho quelites por ejemplo destacan la carretilla la verdolaga malva nabo quintonil y también hay el maíz y también el huitlacoche un hongo que sale el maíz pero también es comestible en el capítulo 4 biodiversidad alimentación en huertos familiares del sureste de Tlaxcala de Sergio Moctezuma Pérez nos documenta cómo es que este huerto familiar que surgió desde época antigua persiste pero con cambios y desafortunadamente este estudio documenta que hay cambios en la división de los huertos división que provoca la superficie que ahora nada más se tiene en 100 metros cuadrados en otros estudios se documenta que para que una familia disponga de alimentos del huerto familiar se requieren al menos 250 metros y este pues tiene menos y esto ha sido porque se divide la tierra porque se da tenemos aquí la costumbre y también las cuestiones históricas y de acceso a la tierra lo permite se divide para la tierra a los hijos y que ellos estos hijos construyan su casa entonces se va reduciendo el área cultivable también se documenta un cambio en que ya no hay animales de corral ya no hay al reducirse el espacio pues queda más poquito pues margen para tener animales y solamente hay especies como pollos ya no hay en pocos hay cerdos pero ya no hay espacio y además la gente dice que es mucho trabajo es mucho trabajo y pues no debido a que se ha insertado otras actividades no agropecuarias pues ya se ve así como un desinterés sin embargo a pesar de estos cambios y hay otro cambio que no hay riego anteriormente pues se practicaba el riego y ya no lo hay solamente se documenta que las mujeres riegan algunas plantas con cubetas pero ya no hay ese manejo de riego por escurrimientos o por algún tipo de almacenamiento de agua y también se documenta que estos huertos aunque pequeños pero también se utilizan algunos agroquímicos como fertilizantes en 1970 había abejas y miel miel para toda la familia había guajolotes gallinas gansos y ahora no sin embargo pues también aunque en pequeña superficie el huerto sigue siendo muy importante sobre todo en algunas especies como el aguacate es muy importante a nivel pues ahora ahí en México se le conoce como el oro verde que ha causado la deforestación en algunas zonas y cambios también en la diversidad de las especies pues también se presentan ahora hay 77 especies plantas frutales frutales que predominan y anteriormente pues había maíz ahora ya no hay maíz predominan las especies frutales entonces este estudio pues documenta los cambios que de esa forma les digo pues ha habido para pues en términos de la agricultura ha sido para mal pero pues ojalá y se conserve algo de estos huertos el capítulo quinto aspectos adaptativos del maíz de temporal en una zona lacuste de la altura del caso de San Mateo Atenco de Beatriz Andrea Alvores Alzate nos presenta el manejo también de las condiciones ambientales nos destaca que la presencia del volcán y la laguna en Lerma permite ese manejo de los cultivos precisamente del maíz y aquí nos indica que hay tres épocas importantes y por lo tanto hay tres tres este diversidad tres grupos de diversidades de maíz unos que se siembran en febrero otros en mayo que se conocen como marseños y otros en mayo y destaca aquí que también se puede sembrar hasta mayo aunque existe el riesgo de heladas tempranas pero también cuando se siembra en febrero pues heladas tardías pero aquí de destacar mi punto de vista es de que a través de este calendario se conservan esta diversidad de maíces y también anteriormente pues también se aprovechaban las zanjas y destaca que también se utilizaba la humedad de los escurrimientos del volcán pero pues hubo cambios ahora con la industrialización de esa zona pues se ha abandonado de cierta manera ahora pues ya queda poco de ese manejo tradicional de este sistema de los maíces marseños y abrileños y también de mayo en el capítulo 6 pues a mí me llamaba me gustó mucho que el maíz es sagrado es nuestro sustento la dimensión simbólica y ritual de la agricultura tradicional desde una perspectiva transdisciplinaria aquí pues documenta documenta dos tipos es la milpa la milpa pero también de dos tipos de dos ciclos agrícolas las condiciones del estado de Veracruz lo permiten en el centro de Veracruz dos ciclos agrícolas y destaca la celebración del 15 de mayo del señor San Isidro para bendecir la semilla contrario aquí el centro de México que es el 2 de febrero y nos invita a que pues veamos también investigamos pero desde otra perspectiva de la investigación acción no solamente esta etnografía que sea también acompañada de la investigación acción y también destaca igual las cuestiones simbólicas la solidaridad también que hay y esa dependencia mutua entre la milpa entre el maíz y la gente los dos mutuamente se alimentan se nutren a través de rituales y a través del cultivo de la tierra y se ve como una reciprocidad y no solamente como extraer de la tierra y el capítulo 7 las prácticas tradicionales como patrimonio biocultural capital sociocultural para recuperar la producción primaria local de Enrique Hipólito Romero pues nos invita a observar el sistema a los sistemas agroforestales estos sistemas que pues afortunadamente se empiezan a documentar y nos invita a verlo como una bioculturalidad que se implica la multiplicidad de relaciones con la naturaleza igual en este capítulo el autor nos invita a que formemos parte de esta investigación acción participativa y diálogo de saberes es decir los conocimientos locales con los conocimientos científicos y pues hace énfasis en el sistema agroforestal que más en estas cuestiones de en estos tiempos sería importante rescatarlo pues le parece que se tiende al monocultivo finalmente el capítulo 8 de procesos agrícolas sustentados y servicios ecológicos y manejo de recursos naturales en una comida de subtropio mexicano de Juan Pérez Pozas Cárdenas y Juan y José Emanuel Pérez Chávez documenta como elementos del ambiente permite tanto el cultivo de especies básicas como maíz pero también como cultivos comerciales como la fresa entonces documenta como el manejo de los recursos locales y esto es muy importante porque la agricultura tradicional también se caracteriza por el uso de insumos locales en menor medida de insumos externos entonces nos documenta cómo es que la gente maneja sus recursos y sobre todo el agua y también pues incluso algunas plantas incluso para atar la cosecha como los frutos etcétera entonces yo veo que en este sería todo de los capítulos yo veo que a lo largo del libro se presenta hay una preocupación por seguir documentando esos sistemas tradicionales en México pues que pues tenemos mucho aquí solamente presenta algunos ejemplos pero también señala que hace falta políticas públicas que apoyen estos sistemas tradicionales que apoyen el cultivo de las especies estas especies bioculturales pues anteriormente se conocían como especies pero esta este reflexionar nos invita a verlas también como unos recursos bioculturales como paisajes bioculturales y como territorios pero también ahora como patrimonio biocultural y esto implica que se defienda el territorio como al inicio de estos comentarios les indiqué pues la agricultura no solamente es la parcela sino es todo un territorio también hacen este énfasis en el conocimiento tradicional sin el cual no hubiesen no hubiesen existido en nuestro país estos sistemas agrícolas que en el libro se documentan también pues señalan la seguridad alimentaria a través de la conservación de estos sistemas agrícolas tradicionales como vimos ejemplos de amirpa y huerto terrazas la agroforestería y también nos llama la atención de la conservación de la biodiversidad específicamente de la agrobiodiversidad rescatar los cultivos y también el capítulo 6 y el 7 pues hablan sobre esta qué hacer con la gente hay iniciativas y por eso el capítulo 7 pues el 6 lo comenta tantos testimonios de la gente para rescatar estas iniciativas que los jóvenes pues ven una oportunidad para no depender tanto de la compra de alimentos sino producirlos y también destaca pues la etnografía etnoecología la antropología ecológica pero también la transdisciplina para el estudio de los sistemas de los sistemas o de la agricultura como un sistema y también nos invita también a esta acercarnos a esta propuesta de los diálogos de saberes es decir no solo el conocimiento que nosotros aquí hemos conocimiento científico con los conocimientos tradicionales que en nuestro país pues son ricos y ejemplo de ellos son los sistemas agrícolas que se documentan en este libro y pues sería todo igualmente los invito a leer el libro y muchas felicidades pues agradecemos también a la doctora Cristi por sus comentarios y ahora según el programa les invitamos al público en general para que puedan hacer algunos comentarios y o preguntas sobre esta presentación y el doctor Sergio Moctezuma Pérez así como el doctor José Manuel Pérez Sánchez darán respuesta a esos comentarios y dudas que puedan surgir al respecto solo para mencionar también algunas cuestiones curriculares de los profesores es que ambos son egresados del doctorado en antropología social de la Iberoamericana y también están trabajando ambos en la Universidad del Estado de México José Manuel en la Facultad de Antropología y el doctor Sergio en el ICAR que ya también habíamos mencionado ambos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y destacaría sus líneas de investigación en el caso del doctor José Manuel Pérez Sánchez su línea es Ambiente y Sociedades Rurales y actualmente está como responsable del proyecto Caracterización Etnobiológica de Sistemas de Terrazas en el Sur del Estado de México y en el caso del doctor Sergio Moctezuma Pérez su línea de investigación es básicamente la antropología ecológica sistemas agrícolas tradicionales y la ecología cultural cuenta con diversas publicaciones orientadas a la comprensión de los procesos sociales del medio rural en México y bueno pues entonces les damos la palabra al público por favor si alguien quiere participar o hacer comentarios o preguntas hola bueno a mí me interesa mucho el tema y este por mucho tiempo me he preguntado cómo el gobierno podría hacer para tener estos cultivos en la ciudad no solamente para rescatar y para solventar pues sí en gran parte la crisis alimentaria en las ciudades porque hay un encarecimiento también del campo a la ciudad ese traslado y que bien los huertos urbanos podrían apoyar pero mi pregunta va más y bueno de los casos que he sabido que el DIF ha repartido cajas con hortalizas con semillas para que la gente vaya y saque pero la gente como que no lo utiliza no lo aprovecha esa es una creo que contra lo que tiene que luchar el gobierno contra esa especie como de apatía por parte de la población y otra que va mi pregunta cómo le hacen estos sistemas agrícolas locales para adecuarse con las demandas de alimentación y con la domesticación de nuevos productos porque por ejemplo mencionaban que hay una propuesta de un recetario pero en el caso de productos nuevos como la berenjena en una dieta mexicana se tiene que hacer un proceso de domesticación una para incluirlo dentro de estas hortalizas pero también otro para que la gente lo adopte dentro de su dieta me gustaría saber cómo se puede dar ese proceso de transformación de globalización y lo local muy bien pues no sé si voy respondiendo entonces muchas gracias por la pregunta como yo soy el autor de la parte de huertos entonces me atrevo a responder tengo tres ideas muy sencillas que quisiera decir uno primero necesitaríamos tomar en cuenta y eso tratamos de hacerlo en el libro cuando no solamente nos ponemos a hablar de cultivos plantas especies vegetales sino que detrás de todo eso está la gente que posee maneja mantiene un sistema agrícola en particular y algo que hemos estado encontrando es que por ejemplo para las nuevas generaciones los jóvenes el relevo generacional el campo no necesariamente es su primera opción entonces yo creo que algo de lo que tendríamos que empezar a estar transformando es la percepción que podemos tener sobre lo que significa ser campesino agricultor campesina agricultora hortelano porque incluso los mismos adultos pueden llegar a pensar que no quieren que sus hijos sean campesinos porque es sinónimo de pobreza de atraso etcétera etcétera entonces creo que un primer punto muy importante es demostrar que la agricultura sí puede ser una estrategia de sustento lo cual me lleva incluso a esta idea de nuevos productos como la berenjena estamos trabajando un pequeño proyecto y ayer estuvimos en trabajo de campo en San Pedro arriba en Temoaya donde hay un grupo de mujeres que se llama mujeres cosechando que tienen huertos invernaderos agricultura de traspatio donde están metiendo incluso nuevos productos no necesariamente la berenjena pero sí productos que ellas no conocían desde hace 15-20 años y que son comercializados en mercados orgánicos como bosque de agua aquí en Metepec que también se instala en Ciudad de México y Querétaro y es un poco la demanda de la población que está en búsqueda de productos más sanos más limpios sin agroquímicos lo que hace que este grupo de mujeres pues también estén atentas a que está solicitando el mercado ¿no? este y en tercer lugar te diría que mira gobierno no te sé decir exactamente con el tema de los huertos gobierno cuando piensa en huertos piensa en monocultivo tenemos casos por ejemplo en Veracruz que leía alguna vez una noticia del gobierno de Veracruz va a apoyar a los huertos familiares ¿no? ya leyendo un poco más era monocultivo de stevia que a ver bueno es huerto pero sí pero no sería una huerta realmente porque solo hay monocultivo esa es a veces la visión que se puede tener agricultura urbana hay no digo que mucha pero Ciudad de México sería un referente importante es lo más cercano que tenemos para este tipo de agricultura y son más bien algunos colectivos ONGs los que instalan en azoteas por ejemplo este huertos el huerto de la romita creo que es como el caso más famoso hace poco estuvimos en el congreso de agroecología en Chiapas y también hay algunos restaurantes que le están apostando este por tener dentro de sus azoteas los cultivos que se utilizan en la cocina y que directamente se comen son algunas ideas que podría decir gracias alguien más del público que quiera tomar la palabra buenas tardes este es un comentario referente a la presentación del libro este en lo particular tiene como 15 días que me fui a la comunidad de San José del sitio actualmente están en la escarda la corriente el deshierve y pues realmente yo a veces me hago esta pregunta a veces al investigar a veces plasmar eso que se investiga en campo y que se llevan a documentos me pregunto bueno y esto porque no no están las personas indicadas para escuchar en este caso serían las personas que pues son el gobierno ¿no? es el gobierno ¿no? para ver qué es lo que siente qué es lo que piensa la gente porque a veces se llevan programas programas que se diseñan desde el escritorio pero realmente no se toma en cuenta el conocimiento el pensamiento de las personas que están trabajando que están surcando la tierra que están cosechando que están cargando los costales ¿sí? que están abonando que están deshiervando que están fumigando y entonces pueden haber muchos programas destinados al campo por ahí platicaba con una persona oye ¿qué te ofrecieron? no me ofrecieron un paquete de pollos de postura diseñan el proyecto pero realmente la gente a veces el gobierno las ha las ha diseñado así como un gobierno paternalista pues lo que me des es bienvenido pero realmente ese proyecto no no es viable por al lugar por muchas cuestiones cuestiones de costumbre cuestiones del clima cuestiones de pues que realmente ese animal no se va a adaptar al medio a veces es un diseño que se hace para hablo del Estado de México se diseña para todo el Estado de México pero las condiciones climáticas son diferentes entonces a mí sí me preocupa eso porque en un futuro ¿qué va a pasar? se puede investigar se puede plasmar en los libros pero después ¿qué? ¿qué sigue? entonces a veces yo me pregunto ¿y estos trabajos por qué no? o ¿por qué no se invitan a esas personas que están al frente de en este caso el gobierno? es eso es un comentario de hecho sí se les invitó sí se hizo la invitación yo creo que también es otro de los proyectos llevar estos resultados a las comunidades que es otra de las partes también importantes del compromiso que se tiene de que ellos sepan también cómo lo vemos nosotros desde la academia y cómo la gente podría revalorar lo que ellos saben hacer día con día y de las instituciones gubernamentales sí también se les invitó pero ustedes saben que a veces esto a lo mejor no es prioridad o a lo mejor sí están y no sabemos ¿verdad? bien no sé si hay alguien más sí yo una pequeña pregunta claro que sí hola buenas tardes a mí me interesaría saber si en estos sistemas agrícolas tradicionales se encuentran estos sistemas de trueque entre la población ¿qué es eso? ¿sí? no quiero quitar tanto la palabra a mi colega Manuel yo en los huertos sí lo detecté dependiendo de la cantidad de producción que pueda dar alguna planta no sé el árbol de aguacate la mata de chiles sí puede haber algún algún trueque o bien algún simple intercambio en el hecho de que las personas la familia que posee el huerto no pueda consumir la totalidad del producto o no pueda encontrar donde comercializarla sí la puede regalar familiares vecinos este parientes o bien intercambiar por algo que haya en algún otro huerto y que no se que no se posea y no solamente con los productos sino con la misma planta regalar un piecito un esqueje para este cambiarlo por otro en el caso de los huertos no sé en el caso de la comunidad de Tlaxomulco allí lo que yo encontré no fue no fue trueque sino que en las relaciones familiares un campesino estaba reconstruyendo o más bien trasladando un muro de una terraza a otra a otra parte del sistema ese terreno o esa terraza era de su hermana entonces si bien no hay hay un trueque de cultivos o de productos pero si hay esa ayuda mutua que es muy importante en las comunidades esa reciprocidad también y es algo que caracteriza a las comunidades o el intercambio también de semillas es muy común es muy interesante esa parte en donde la misma gente conserva sus semillas e intercambian entre ellos eso es muy importante y si se ha observado y registrado también nos indican que una última pregunta allá la persona que levantó la mano así adelante por favor si estamos presentes aquí la parte gubernamental muy bien que bueno que hizo mención represento la parte de investigación la parte de ICAMEX me toca estar también la parte de la academia en lo que es la universidad es algo complejo nada más para iniciar hacer una precisión en el caso de Berenjena Berenjena no es originaria de México es originaria de India y luego se llegan de confundir algunos aspectos en esta situación es algo complejo a mí me toca igual estar en la parte de investigación en donde pues observamos esta situación hemos manejado del tiempo que llevo en la parte de investigación hemos manejado estos sistemas los ahora sí los sistemas de cultivo los asociativos los intercalados con diferentes especies y pues la problemática es compleja no es tan sencilla implementar algún programa de gobierno esto choca igual porque en principio pues se tiene que cambiar de la forma de pensar y la necesidad que se tiene igual porque imagínense nada más para que se puedan alimentar igual también a una población necesitada en este esquema es algo complejo porque tradicionalmente se le asocia con de autoconsumo aunque se ha demostrado que puede ir más allá dentro de lo que es el proceso y que realmente si esto ahora sí viéndolo primero la producción es muy compleja luego lo que es la comercialización pero si se pone atención especial principalmente lo que está de moda los productos originarios y los que se le puede dar un valor agregado pues alcanzan sobreprecio yo creo que nada más esa es la parte que hay que diferenciar dentro de esto y como el nombre lo indica de parte de lo que es el libro y siempre argumentamos que somos muy ricos en lo que es la parte de biodiversidad pero hemos descuidado muchos aspectos y a mí me toca dar esta parte en la universidad lo que es el aprovechamiento de los recursos genéticos y yo creo que por el tiempo que se lleva lo hemos descuidado en lo que es la introducción de este tipo de especies hacia lo que es el consumo en México pues han sido desplazadas junto con mi esposa hacemos este tipo de análisis y lo vemos entonces prácticamente la mayor cantidad de las especies cultivadas y que se utilizan como alimentación pues son introducidas entonces allí es la parte que tenemos que hacer uso de esa gran diversidad y esos quelites incluso yo les digo a mis alumnos eso lo quiero ver como una hortaliza posteriormente cuando yo estudié me dijeron que eso se llevaba tiempo que se requerían 15 años o 20 años del tiempo que salí pues entonces ya van más de ese tiempo me ocupé en esta parte y creo que parte de lo que vamos aportando dentro de esto ahí va pero se tiene que cambiar la mentalidad tanto del consumidor del que lo del que ahora sí lo practica y que sea también razonable dentro de lo que se manejan porque estamos realizando igual un trabajo ahí en el Icar de un alumno en donde vemos que el aspecto de quelites y cuando se aplican los herbicidas hay que ser también muy responsable porque se puedan estar recolectando quelites en donde se ha aplicado el herbicida y que eso en lugar de crear un beneficio puede crear también un problema entonces se está buscando y yo creo que dentro de lo que se está proponiendo a nivel federal de lo que es el uso de los de los materiales criollos y rescatar este tipo de cosas yo creo que por ahí va pero no se ha entendido de cómo hacerlo no se ha entendido de cómo hacerlo para poder agrupar a este grupo de pequeños productores y cómo dar ese salto para poder abastecer lo que se requiere en cada una de las zonas está complejo hemos platicado de cómo se le va a hacer principalmente cuando ahora se dice que tenemos que ir por todo lo criollo por todo lo tradicional que hay está complejo hemos preguntado a la misma a los mismos pues responsables de la de la de la de la y no nos han dado respuesta no es tan sencillo yo creo que si se trabaja más a fondo y si hace una propuesta porque yo creo que esa es la parte que ha hecho falta hacer una propuesta hoy en la mañana estábamos en reunión precisamente viendo ese tipo de cosas y no es tan sencillo es muy complejo y entonces se necesita de que nos pongamos a platicar y hacer una propuesta pero que sea una propuesta viable porque me ha tocado estar tanto de ambas partes de lo que es la parte ahora sí docente como la parte gubernamental y es algo muy complejo que está chocando claro muchas gracias pues muchas gracias efectivamente es todo un reto porque todos estamos conscientes de lo complejo que implica de estos temas y sobre todo de la aplicación de las ideas y las propuestas bien pues ya no hay ninguna otra pregunta ya no ya no ¿verdad? ¿no? muy bien perdón ok no adelante iba a comentar algo perdón gracias solamente y va a ser muy rápido solamente para tenemos derecho de réplica de esa parte también está muy bien yo lo de la Dirección General de Desarrollo Rural muy bien muchas gracias por ver de la SEDAGRO y finalmente bueno en relación a los pollos me pareció una precisión importante es interesante la postura que tiene porque a veces no conocemos creo que la milpa se lleva muy bien con la avicultura la milpa tiene ahí muchas muchos beneficios para tener aves y tener otra serie de animales ¿no? que de crianza que podrían servir para ayudar al campesino también hay que tener varias opciones y creo que el gobierno del estado ha estado haciendo este tipo de impulso para apoyar a los agricultores en ese sentido y ha generado un valor agregado precisamente a los sistemas tradicionales de agricultura y eso ha ayudado en el sentido de que les da un plus ¿por qué? porque no nada más es el tema de los pollos y las aves de postura porque si hacemos el ciclo completo y no dejamos que solo un paquete de pollos se quede ahí estancado sino que efectivamente llegue a producir su se maximice su producción pues logra hasta tener 25 26 huevos por cada gallina que tienes si tienes un paquete de 10 gallinas pues te va vas a tener al menos este una cantidad importante para tu autoconsumo y a lo mejor el de tu vecino y entonces eso le va a dar un valor adicional y no nada más eso al concluir el ciclo de dos años menos un poquito menos un año ocho meses pues puedes consumir la carne del pollo entonces creo que vale la pena esa parte y replicarla no nada más quedarse ahí sino hacerla más extensiva por supuesto ese diálogo de saberes que comentaba la doctora es muy importante entre instituciones académicas de gobierno y la población si es muy importante y muchas gracias también por su su intervención bien pues antes de dar también las constancias a nuestros comentaristas por este su participación queremos nuevamente reiterar el agradecimiento al colegio mexiquense y en particular al licenciado José Antonio Álvarez Lobato secretario general que nos acompaña muchas gracias de verdad por este apoyo y bueno pues también la maestra Lupita les va a dar un anuncio muchísimas gracias por su presencia así invitamos a todos gracias por venir gracias a los académicos al público en general y ahora los invitamos a un brindis que el colegio mexiquense les invita para felicitar aquí a los compañeros y sobre todo a los coordinadores del libro es una edición que ya se agotó y que solo hay unos pocos ahorita a la venta a muy buen precio los guardamos para esta ocasión para esta presentación para que ustedes lo puedan comprar pero yo felicito mucho a los coordinadores porque es un libro agotado y es un libro muy exitoso y gracias por venir adelante por favor Laurita se entregan unos obsequios y unas constancias y después de eso nos vamos a brindar por la presentación muchas gracias por su apoyo y por su presencia pues el colegio mexiquense otorga la presente constancia a la doctora Laura Reyes Montes por presentar el libro sistemas agrícolas tradicionales biodiversidad y cultura que tuvo lugar en estas instalaciones del colegio mexiquense muchísimas gracias asimismo a la doctora María Chávez Mejía gracias por sus comentarios al doctor Sergio Moctezuma Pérez y al doctor José Manuel Pérez Sánchez muchas gracias y yo le entrego la constancia también al doctor muchas felicidades y gracias también vamos al vino a la doctora a la doctora a la doctora hola y Gracias.